Buenos días, saludos chicos. Bueno, mi aportación en el equipo es que voy de mecánico, del equipo, después de 35 años que llevo en esto del motociclismo. He sido piloto de enduro, de rally, corrido a velocidad, supermotor y bueno, también he tenido mi taller propio, que yo las motos me las hacía yo, yo no las llevaba a hacer ni la suspensión ni nada, eso siempre lo he hecho yo. Y bueno, considero que voy a hacer un buen trabajo, esperemos que se haga todo bien, la moto tiene muy buena pinta, los pilotos son fantásticos, Joan tiene una mentalidad que me encanta, la mentalidad de que se lo cree, de que puede ganar carreras, etapas, en fin, como tiene que ser. El Arby es un tío estupendo, simpaticísimo, con muchos años también de experiencia, lo hará bien. Y bueno, el chico Chávez pues no lo he conocido, esperemos que también sea un buen tío, yo no lo dudo. ¿Qué decir de Abel, de Garci, de Daniel Laínza, de Manolo? Pues de lujo, Guillo. Vamos con una gente, vamos con una gente que esto tiene que salir bien, sí o sí, independientemente del resultado deportivo. Nos va a pasar bien y vamos a hacer un buen trabajo. Yo voy a aportar todo mi conocimiento, no lo vuelvo a repetir. Venga, Inshallah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!